¡Suspenso! Terror y suspenso se apoderan de la gran pantalla con la inquietante historia de una muchacha acechada por su propia imagen en el espejo. ¡Look Away! ¡No mires! Una imagen reflejada en un espejo cobrando vida propia es un recurso narrativo antiguo que el cine ha explotado de mil maneras. Dicho recurso se convierte en el tema central de No mires, curiosa muestra de terror psicológico que cumple a medias. India Aisley es María, adolescente introvertida, víctima del bullying en el colegio y agobiada por padres incomprensivos. Ella sufre aparentes alucinaciones al verse acechada por su propio reflejo. La figura al otro lado del espejo afirma llamarse Iram, es decir, María al revés. Esta le propone a María intercambiar de lugares. La joven, ahora extrovertida y segura de sí misma, se atreve a tomar decisiones que nunca había tomado antes, llevando su inconformidad hasta consecuencias extremas. La premisa pierde impacto emotivo conforme el relato avanza, tratando de mantener abierta la posibilidad de elementos sobrenaturales y al mismo tiempo ratificando una y otra vez lo que siempre fue evidente, y es que el argumento pretende esbozar una metáfora de enajenación juvenil, mostrando la personalidad desdoblada de una muchacha quien reacciona de manera patológica ante la soledad, los estereotipos sociales y la represión sexual. El concepto es interesante, pero no está bien desarrollado. La resolución, ambigua e insatisfactoria, deja la sensación de haber presenciado poco más que una tímida revisión moderna del extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde en Clave Adolescente. Sombras de abuso, incesto y violencia doméstica tiñen la trama de matices inquietantes que poco a poco se van difuminando. Momentos perturbadores quedan aislados en una propuesta irregular, plagada de altibajos, que apenas se sostiene en la expresividad de la actriz principal, pero eso no es suficiente para recomendarla. Calificación 5 para No Mires. Calificación 5 para No Mires.